¡Suscríbete y activa la campanita! En este video les traigo mi estrategia de Magic Find con la que estoy jugando estos días, literalmente el primer día utilizando esta estrategia, al mapa número 30 me cayó un Mirror, como al quinto mapa me cayó un Ginecora, 3 Brother Gift, como 7 Brother Stash, muchísimo muchísimo loot, 2 Ventors de 10 Divines, 1 de 30, muchas pecheras corruptas que valen alrededor de 6-7 Divines, lo mismo con algunas armas, botas, sistemas de Magic Find y demás, muchos Divines en el piso, así que muchísima, muchísima currency con esta estrategia. Para los que no saben cómo aprovechar bien la mecánica, les voy a explicar en este video cómo funciona, cómo sacarle el mayor provecho posible y lo que yo creo que es lo mejor o al menos lo que a mí más me funciona. La estrategia que estoy siguiendo, mi Atlas Tree es una versión modificada de la estrategia de Gorata, para los que no lo conocen, es un Content Creator de habla inglesa, les voy a dejar abajo en la descripción el video a su estrategia. Él utiliza Caustic Arrow, que hasta me parece un poco mejor porque, ahora les voy a explicar por qué, porque utilizamos Gilded Scarab de Abyss, esto lo que genera es un Stygian Spire y si tenés demasiado daño rompes el Spire muchísimo, muy rápido y hay veces que no llegas a generar los suficientes mobs, pero aún así, con el suficiente jugo de la mecánica y el Mirror Delirium genera muchísimo, muchísimo aguante también. La build que estoy jugando, Tornado Shot de Triple Elemento, le voy a dejar abajo el POE si la quieren chusmear. Y vamos a hablar del Passive Tree, el Passive Tree es básicamente lo que dije, es una versión modificada de esa estrategia, lo que agarro es todo Abyss, 7th Gate, pero en lugar de agarrar Expedition, agarro todo lo que serían algunos noditos de ritual y fantasmas. Utilizo fantasmas, no tengo un problema con los fantasmas, hay algunos fantasmas que afectan a los flashs y si no quieren tener problemas con eso, pueden agarrar Speakers of the Dead, pero este sería el Passive Tree, también abajo en la descripción. Mapa que estoy runeando, Tier 7 Cemeteries, 8 mods, dependiendo obviamente los mods que vayan a limpiar con el Regex, estoy hablando de Monsters Fire 2 Additional Projectiles. Monsters Fire 2 Additional Projectiles, esto mucha gente ya lo sabe, pero funcionan también con los Spires de Abyss, lo que genera una mayor cantidad de Rares, y en lo que nos tratamos de enfocar más, es justamente en eso, en tener la mayor cantidad de Rares, porque es lo que nos va a tirar la mayoría del loot potente, y esto les va a aumentar muchísima, muchísima cuantidad y densidad de bichos con los Abyss. Es muy muy importante, si no lo pueden conseguir, no pasa nada, pero si no se les va mucho el presupuesto, traten de comprar con este modifier, y después que yo le Reflect Elemental, Cannot Leach y todo lo normal para Tornado Shot. Escarabajos que estoy utilizando, estoy utilizando Gilded Divination, Gilded Torment Scarab, este es opcional, obligatorio Gilded Abyss y Gilded Rares, y estos dos son obligatorios. El de Divinations, porque estoy jugando Cemetery, me caen bastantes Brodergy, Fibro de Stash, lo recomiendo, pero si no tienen la suficiente Currency, o para utilizar ese escarabajo, también recomiendo quizás un Polish Lesion, o Harbinger, podría estar bien. A todo esto, completamente modificable, lo único, no recomiendo poner demasiado Lesion, porque con muchos pilares de Lesion, les van a pisar los Abyss, y usted lo que quiere es tener la mayor cantidad de Abyss, así que capaz, les recomiendo Harbingers, podría estar bien, o Expedition, inclusive, si tienen ganas de parmear otra cosa. Lo único obligatorio, como dije, es el Abyss y el Billion, y quizás los Fantasmas. Pueden utilizar Shaper, o pueden utilizar Elder también, esta es completamente viable, y estos son los escarabajos que yo utilizo. ¿Este estante que utilizo? Billion, obviamente, este es prácticamente obligatorio, si quieren tener la mayor cantidad de bichos en el mapa. Hunted Traitors, este es opcional, si no quieren utilizar Hunted Traitors, pueden utilizar Lesion Encounter, pueden utilizar tu Adicional Strongboxes, Strongboxes Enrage, la que a ustedes les guste. Abyss, Adicional Abyss, esto es prácticamente obligatorio. Y el Mirror of Delirium, que yo lo recomiendo mucho, porque ayuda con la densidad de los mobs, obviamente. Y si ponen el suficiente jugo en un mapa, esto se va a notar demasiado, aparte de que me ayuda con la dureza del Spire de Abyss, que es algo con lo que tengo problemas, con esta Bill, porque pego bastante, con Chaos Pigarro no van a tener ese problema, pero nada. Hunted Traitors, literalmente el Mirror me cayó en Hunted Traitors, así que recomendadísimo. Les voy a mostrar cómo farmear los mapas. Ponemos las Boyzons, ponemos los Extants que nos faltan. Y una vez tenemos los Extants, abrimos lo que sería el mapa. Una vez abrimos el mapa, yo como tengo Seventh Gate, clico en Abyss para forzar un Abyss. Y le doy a Activate. Una vez vemos que se nos activan los portales, si ustedes quieren sostenir mapas, es muy importante que saquen tres Boyzons. Esto lo que va a hacer es que Cemetery sea Tier 7 y los mapas que nos caigan con Singular Focus, que es la Keystone esta, nos van a caer los mapas Tier 7 si quieren sostenir. Ojo con el filtro si no les muestra mapas Tier 7. Entramos al mapa. Una vez dentro del mapa, agarramos el Delirium Mirror y nos metemos derecho a la mecánica, sin matar nada, en lo posible. Una vez dentro de la mecánica, tenemos que ver de dónde vienen los Wispies, que alguna vez les aparecen Wispies. Y les voy a explicar cuáles son los que por lo general más me sirven a mí. Solo de color azul, alrededor de más de 4.000, 5.000, es muy muy zarpado. Aunque sea solo azul, es increíble la cantidad de Divines que suelen caer haciendo eso. Se van a llenar a Divines, capaz que unos 7, 5, 6 o más, inclusive en el mapa, dependiendo cuánto tarden y cuántos rares maten. Solo violeta está muy bueno, aunque se caen solo bastantes Unix. La mayoría de los Unix son malos, pero incrementan mucho las chances, obviamente, de Maze Blood, Kalandast Touch, que también me cayó uno, y demás. Azul y violeta está bueno. También bastantes Divines. Si pueden sobrepasar, por lo general, en total, entre todos los Wispies, si pasan los 3, 4K, sería lo ideal. Si tienen menos de eso, yo considero el mapa como malo. Y el que más me rindió a mí, hasta ahora, que es amarillo-violeta, que caen muchísimos, muchísimos Unix en el mapa. También Divines y demás. Lo mismo con azul-amarillo. Muchísima, muchísima Currency. Da igual los colores, realmente. Traten de agarrar lo máximo que puedan, pero recuerden que el azul es para Currency, el violeta es para Rarity, y el dorado es para Quantity. Es lo único que necesitan saber. A partir de ahí, combinan, dependiendo de lo que ustedes necesitan. Pero, como digo, no hay una estrategia clara de esto. Agarran lo que pueden. Agarran lo máximo que pueden de cada Wisp. Y con eso hacen el mapa. Lo importante es pasar los 3, 4K, como les había dicho. Una vez están dentro de acá, si les aparece algún rastro de Wisp acá, los siguen, dependiendo del color. Si les aparece azul, dorado o violeta, recomiendo el azul. Luego, quizás el violeta o el amarillo, más o menos, para mí es un 50-50. Y si agarran de los 3, más alrededor de un K, es estúpida la cantidad de veces que cae. Es lo mejor que les puede pasar si agarran más o menos más de 1.000 de cada uno. Una vez dicho eso, les voy a mostrar cómo agarro yo los Wisp. Por lo general, disparo un toque para ver dónde vienen los bichos y tiro para ahí si no me aparece ningún rastro. Como pueden ver acá, amarillo. Seguimos amarillo, amarillo. Y un Harvest. Hay violeta por acá también. Por arriba. Así que vamos a seguir por ahí. Parece que va a ser una RAM de amarillo-violeta. Es una de las mejores. Tiramos para arriba. Violeta, violeta. Cuidado con los altares. Hay un altar que les da Quantity Rarity. Espero no ganan experiencia. Es extremadamente bueno si lo encuentran. Lo mismo con los altares de 200 de Rarity. Vayan con mucha paciencia. Lo más importante es esto. Recuerden de la estrategia. Hacer la mecánica bien es lo más importante prácticamente. Agarramos acá. Agarramos el Extra Duration. Los Wisp. Revisando. Perfecto. Más dorado. Dorado bastante bueno. POS. POS. Otro Duration. Recomiendo que no vayan agarrando los bordes porque van a perder las cargas de los Wisp. Vayan agarrando así y después a la vuelta agarran lo que haya quedado en los bordes. Eso es muy muy importante. Parece que acá ya nos quedamos sin. Pasa nada. Con mucha paciencia volvemos. Buscando quizás otro camino. Bueno. Que más dorado. Que más violeta. Ahí hay violeta. Vamos a ver por acá. Violeta dorado. Por acá probablemente haya un Warlock. Seguimos, seguimos, seguimos el violeta. Efectivamente hay un Warlock. Agarramos todo el Shus. Como pueden ver ya pasé los 5Ks. Es un montón. Este mapa va a estar muy muy bien. Un poco de azul. Eso es bueno. Y ahora viene. La parte un poquito tediosa que es agarrar todo lo de los bordes. Aunque no lo parezca. Es muy importante que hagan eso. Si se olvidaron bastante van a ver que. Vienen 65 del azul. Un poco acá de violeta. Violeta. 120. 45. Es muy muy importante que agarren las migajas. Entre comillas de lo que hay. Se nota un montón. Agarramos todo lo de acá. Un poco más de violeta. Dorado. Ojo con meterse mucho a la oscuridad. Que lo va a quiquear. Lo va a sacar. Acá más dorado. Pueden ver 100 más. Y listo. Una vez recorrieron todos los bordes. Donde ustedes creen que haya quedado un rastro de Wisp. Se mandan a la oscuridad. Y vuelven al mapa. Pueden ver casi 2k de violeta. Y 5k de dorado. Este mapa va a estar muy muy cargado. Y arrancaríamos con lo que sería el mapa. Taqueamos mod con el headhunter. O con la jugando castigarro. No va a hacer tanta falta realmente. La build es increíblemente dura. Seguimos el abyss. Como pueden ver acá. Es donde más loot va a caer. Me morí. El mapa está muy muy cargado. Tratamos de juntar modifier del headhunter. Como pueden ver acá ritual. Pueden ver 2 loot. Perdí el abyss. Pero no pasa nada. Acá hay un boss de Beyond. Voy con Reddick Party. Acá van a empezar a ver todo el loot. Ahora acá vamos a Shrine. Vamos a ayudar con el DPS. Esto con 100 pro Genesis es bastante peligroso hacer los internados shots. Igualmente el mapa está muy cargado. No se suele cargar tanto el mapa. Al final para que vean todo el player. Igualmente una vez sigan la estrategia de seguir los abyses. Abyss es cuando viven acá. Vamos a ver. La luz es impresionante. Ahora cae el Spire. Ritual Como digo, no es normal que se tilde tanto Pero los bichos al ser tan duros en este mapa Porque tienen extra light Y demás, que un montón, un montón de tus Se lagga bastante Con Chaos Pigarro no pasa igualmente Entonces por la cantidad de proyectiles De Tornado Shot Que al no matar rápido Empiezan a chenear y se laggan bastante Y como pueden ver Será un bicho de escaras, casi todos winged Pasamos al boss Ritual Un Squire Primer Squire Así que perfecto para el video Y listo Una vez terminan de matar todo Quedaría lootear Como pueden ver Este es el loot de un portal Que acabo de gastar Todavía no tengo espacio para agarrar todos los winged Y listo Serían todos los demás winged acá Que también serían mucho más divines Nueve winged Divination Scarabs Expedition Harbingers Bueno, acá hay un montón de curnes Realmente En escarabajos No ni siquiera hubo muchos avis Hay veces que hay 5 o 6 avis dentro del mapa Y suelen estar como 20 minutos Dependiendo de la build Yo porque mato relativamente rápido No tardé tanto Y además perdí un avis Bueno, como pueden ver Es muy muy zarpada la estrategia Como dije Que es muy modificable a su gusto Pueden sacar ritual Y poner Expedition Harbingers Capaz un poco de bridge Pero no mucho Row Exiles Lo que a ustedes les convenga Y lo que les quede más cómodo Y les guste farmear Recuerden sacar las boystones Cuando Arrancan el mapa Y cuando lo terminan Las vuelven a poner Para que les tomen los sectans Ponen el mapa Y después las vuelven a sacar Recuerden eso Y nada Recuerden que lo voy a dejar Abajo en la descripción Le voy a dejar un Express Sheet Con todas las builds De Fumnoob Para Magify Con Causticarro Tornautshot Tornautshot Sin Headhunter Y demás Viciones super caras Y le voy a dejar La guía de Fumnoob Junto con su POI De Causticarro Que es bastante Bastante barato Eso fue todo por este video Espero que les haya sido útil Y si quieren más Videos de este estilo Déjenmelo saber En los comentarios Abrazo